Muy buenas a todos, somos Roteis Incope Muy buenas Y hoy para los imperos en la crítica una película que ya hicimos en la reacción al trailer este verano Porque se estrenó en agosto en Estados Unidos Pero ahora en octubre se estrena en España Y por eso hasta ahora no le hemos hecho ninguna crítica Se trata de Slenderman Película basada en el creepypasta Más famoso quizá de estos últimos años Pero, ¿de qué va? La película nos presenta a cuatro amigas de instituto Que deciden ver un vídeo de internet Basado en la leyenda urbana Del creepypasta de Slenderman Es como un vídeo, es como una especie de ritual Donde invocarán a esta figura Y poco a poco pues irán viendo Y notando pruebas de que realmente pues ha funcionado Lo primero que hemos oído nosotros Sobre cuando salió esta película es Que llega tarde, ¿no? Porque ya no está de moda Slenderman y etc Yo aquí tengo que romper una lanza por estas cosas Porque creo que igual que el hombre del saco Las leyendas urbanas nunca pasan de moda Simplemente se recuerdan más durante un tiempo Se recuerdan más durante otro Y Slenderman, aunque ha tenido su momento de auge Creo que será para siempre Una de las primeras leyendas urbanas Que más famosas se han hecho En el ámbito de los creepypastas De hecho a mí me gusta mucho ese creepypasta Y hace relativamente poco tiempo Descubrí que realmente esta leyenda Nació de internet Igual que una que me gusta mucho Que hicieron que se llamaba Der David Que era de una aparición de un niño fantasma Que también me encantó Ese creepypasta Pues Slenderman ni siquiera sabía que era eso Pensaba que era una figura Como que siempre había existido Como el hombre del saco Entonces te quiero decir que son cosas Que se instauran en la mente Al igual que hace Slenderman en la película Decir que esta peli es Peggy 13 ¿Vale? Cuando ya te dicen que la peli es Peggy 13 Ya tienes que ir con la idea De que no vas a ver sangre No vas a ver lenguajes o eso No vas a ver desnudos Y vas a ver algo Un poco indicado Hacia ese tipo de público Que esperan que vaya al cine A verla Dicho esto Que nos encontramos Por estas cuatro amigas Que dentro de que tienen una actuación Joder por regulera Para que engañarnos Si que la verdad es que te la crees Y te lo pasas Bastante bien viendo la película Para que engañarnos Exacto Te entretienes Y la diferencia quizás Que hay con otro tipo de películas De este estilo Es que las decisiones Que van tomando Las amigas Y las conversaciones que tienen Son un poco más coherentes Que igual Lo que nos tienen acostumbrado En otras películas Pues como por ejemplo Bueno cualquiera Que las que nosotros decimos Que son aventuritas de los De los bunis Cualquier otro tipo de decisión Que tomaron por ejemplo En It Que tomaron en It Follows En Feliz Día de tu Muerte Son películas que Que a nivel Decisión de los adolescentes Y tal A nosotros nos quedaron Un poquito más Más cortas Sin embargo esta Nos cuadra un poquito más todo Por ejemplo Por ejemplo De It It se clasificó R O más 18 Por la única escena Del principio de la película Con Georgie Quiero decir Esa película Si le quitas de esa escena No pasa del Peggy 13 O el Peggy 16 Esta en cambio Sabe Donde tiene el límite Y lo aprovecha Al máximo Ya que si que es verdad Que consigue Pues pegarte algún susto Si que consigue Tenerte en tensión Si que consigue Esa sensación de persecución Que en nuestro caso It Follows No consiguió En este caso si Porque nuestro Slenderman Será una persona real Será Javier Botet Vale Este gran actorazo Que ya lo han cogido Para utilizarlo Para hacer pues Tanto Rey Como Mama Como otros personajes Que le va muy bien Por su físico Pues si Entonces aquí Al tener el Slenderman A este chico Si que es verdad Que cuando le vas viendo De fondo Utiliza mucho Lo que es la leyenda De creepypasta De Slenderman Muy bien conseguido Ese sentido de El lo ves de fondo Te come la cabeza Te Te trastorna un poco Juega mucho con eso Y yo se lo agradezco Muchísimo Juega mucho con Con la locura En el trailer Ya se describía Y aquí la pelita mía A mi es una frase Que se me quedó Y es que Slenderman Se te mete la cabeza Como un virus Y la representación De esa frase En la película Mediante los efectos La fotografía Como representan Las alucinaciones O como se van volviendo Perturbando Volviendo locas Las chicas Y no distinguiendo La realidad De lo que hace Slenderman La verdad que para mi Está bastante conseguido Y bueno Es una película Que nos entretuvo bastante Tampoco le vimos Mucho problema Bueno Normalita Lo que esperábamos Y lo que vimos En el trailer Y poco más Bueno con alguna diferencia Ahora hablamos del trailer Una cosa que yo quería comentar Es que a ver Las actrices Se supone que tienen 15 años Dentro de la película Y dentro de que las películas Como comentábamos Que utilizan Chicas tan jovencitas Los chicos tan jovencitos Suelen tener tramas Que para nosotros Son muy pesadas En esta Si que tiene Pequeñas tramas Para que la gente Se sienta un poco Identificada Con la edad De la que tienen Pero no se centra Toda la película En eso Simplemente Pequeños detalles Para que entiendas A que tipo de Para que entiendas Un poco el contexto Exactamente De la vida De estas chicas Pero para nada En su justa medida Centrándose Más que nada En Slenderman Exactamente Si que tiene algún efecto Que a ver Para quien está acostumbrado A ver muchas películas De estas de terror Y terror sobre todo Con monstruos Y paranormal Quizá dice Hostia Aquí os habéis colado Pero también es verdad Que tampoco son tan malas Yo las agradecí Yo me lo pasé muy bien Yo las vi Me arreí un poco Es verdad Pero porque quizá Es eso La mala costumbre De haber visto tanto Pero para quien Sea de las primeras películas Que ve O quizá de las pelis Que ve una de tanto En cuanto Y esta pues se entretiene Muchísimo De verdad que Slenderman Para nosotros Cumple con todo Ha sido entretenida Y cumplía con lo que Con lo que más o menos Ya intuíamos que iba a ser Vamos a volver un momento Al tráiler Hay un pequeño problema O gran problema Mejor dicho Con esta película Y es que Hay ciertas imágenes Unas cuantas De hecho Que vimos en el tráiler En concreto En el primer tráiler Que no han salido En la película Y creo que Hemos llegado a la conclusión De que esto tiene algo que ver Con lo de Peggy 13 Exactamente Como hemos dicho Podemos insistir En que no hay nada de sangre Nada En una escena Probablemente Se hubieran hecho como en It Y hubieran decidido Hacer alguna escena De sangre Una Hubieran tenido que poner Para mayores de 16 Exactamente Decisión que tomaron Por no hacer Así que las escenas Que vimos en el tráiler De intentos de suicidio Incluso cuando Una de las protagonistas Se clava el bisturí en el ojo No sé Escena que creo que A todo el mundo Se nos quedó Se nos quedó grabada Porque estaban en clase Y era bastante Chocante esa imagen No sale No sale Incluso hay algún protagonista Que en el tráiler Nos lo muestran Y que en la película No sale Exacto Hay personajes Que no salen Que sí que nos Nos dieron protagonismo En el tráiler Hay un personaje Que incluso Si buscas El reparto de la película Sale como protagonista Y en la película Solo sale una foto De esa persona En cambio en el tráiler Sí que parecía Tener protagonismo Entonces ¿Qué hemos entendido Nosotros con eso? Que cuando salga DVD Ahora la versión Un cut La versión del director La versión sin cortes La versión más 16 O la versión X Y pondrán esas escenas Que aprovecharon Para meternos en el tráiler Y que bueno Pues que lógicamente Pues esperábamos ver No te voy a decir que no Yo sí que recordaba mucho Esa escena del Del bisturio en el ojo De hecho En la película Cuando aparece ya Esa escena De que están en clase Dije Ah vale vale Ahora es Y ahora es Ese ahora es No llegó nunca Así que cuando acabó La película Volvimos a ver el tráiler A ver si es que habían sido Alucinaciones mías Y nos dimos cuenta Que había un montón De escenas Un montón de cosas Que no salían en el tráiler Pero unas cuantas Entonces pues eso Esto hace que sea La verdad que un voto En contra de la película Porque Joder Es no sé Es una perrada Hacer eso Pero es lo que le he dicho Comercialmente que han conseguido Que la gente de X edad Puede ir a verla al cine Sin un adulto Y luego cuando salgan DVD La gente que quería ver un poco más La volverá a ver Para verla con esas escenas Que han hecho Pues un marketing Que te cagas de bueno Es lo que hay Así que poco más Creo que hay que decir De Slenderman Si no Queríamos hablar un poco también De que bueno Existe una pequeña Semejante con la película De The Ring Exactamente Si que el hecho de que La maldición se traspasa Te pilla a través de De una cinta Así que es verdad Que parece Un poco un homenaje A The Ring No creo ni que haya sido Por copiar Ni que haya intentado Llegar a la altura De The Ring Pero si que Tampoco abusa de ello Pero si que tiene Ese pequeño detallito Tiene un pequeño detallito Un pequeño homenaje A una De la adaptación De The Ring Que recuerda Recuerda bastante A Ringu Recuerda bastante A The Ring Y por último Pues yo creo que Hablar del final Es lo único ya que nos queda Que bueno Pues que el final Bueno pues Aceptable Sin más Sin ningún tipo de giro Sin ningún tipo de De sorpresa Pues eso Una película Entretenida Que se puede ver Pero que tampoco Aportará nada más A género de terror Que no es de terror Que no hay sangre Que ni siquiera Es de terror psicológico Pero que si tiene Alguna escena Un poquito perturbadora Y un poquito de De tensión Y que a todo Aquel que le guste La figura De Slenderman Lo va a disfrutar Pues bueno Creo que es Creo que es disfrutable Dentro de lo que Dentro de lo que hay Creo que a diferencia De Keep Watching Esta la ha tratado Con respeto A la figura De Slenderman Y la ha tratado Bastante bien Con lo que es Realmente creo que Los que son fans De Slenderman Les va a gustar Y sobre todo El final No vamos a decir Como acaba Pero a mi Un final así En una peli De este tipo A mi me gusta A mi me parece Una decisión Muy buena decisión A la altura De lo que esperaba Y realmente De verdad Que incluso cuando salga Yo la volveré a ver Hombre yo Es lo que han conseguido Al hacerlo de eliminar Las escenas Lógicamente es que Pues yo también Sea de las que Volveré a ver La película Cuando salga Con la versión Sin escenas Censuradas Así que nada más Gracias un día Por estar con nosotros Gracias 5P Como siempre a ti Darle al like Compartidlo Sobre todo Que ha ayudado muchísimo Cualquier comentario Si os hacéis Spoiler Spoiler Por favor Que así no No jodéis a nadie Y nos vemos En la siguiente Venga ¡Gracias!